Esta noche estamos en la Beach Fest junto a Floppy Tesouro, Vicky Cipolitakis pasando una noche impresionante, ahora van a tocar Los Decadentes en el playón del Hotel Hilton, disfrutando de una noche distinta, disfrutando de una noche increíble junto a las chicas, con ganas de pasarla bien y de bailar un poco. Ojalá que Los Decadentes nos inviten a bailar un tema con ellos. ¿Cuál es la buena onda de Tucumán? ¡Ah, divino en Tucumán! Una de las cosas que más me gustó de Tucumán, la buena onda y la alegría que tienen. Después, la comida que me dicen todas las empanadas, todo eso. Sí, me gusta porque pruebo cosas distintas, pero prefiero más pasarla bien y reírme y ser feliz como lo soy. La alegría de la gente es lo que más me gusta y el respeto y el cariño que me dieron. Y contenta de estar en Tucumán, del afecto de la gente. Recién fuimos a comer algo y la verdad que disfrutábamos muchísimo de lo que es el afecto de la gente del interior. Bueno, a mí me encanta, forma parte de mi trabajo y qué mejor que ser reconocida y querida. Sí, la verdad me encanta la provincia de Tucumán. Tuve la oportunidad de venir con mi familia de vacaciones, vine a Tafí del Valle, paseo momentos increíbles en esta provincia. Así que un placer siempre volver y el cariño de la gente es impresionante. Así que le estoy muy, pero muy agradecida a toda la gente de Tucumán. Me dijeron que hay muchas bandas en vivo, que es una fiesta muy importante, que vienen muchas chicas también del ambiente. Así que me dijeron que es una mega, mega fiesta. Así que vine a disfrutar de esta fiesta. No hace mucho calor, yo tenía frío. Yo tengo calor. Yo tengo calor. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo calor. Yo tengo calor. Gracias.